y en qué estado estamos viviendo, esto es un estado fallido, en qué tipo de estado estamos viviendo, entonces el pueblo está durmiendo, hay un pueblo durmiendo, que no se empodera, o que tiene miedo, que lo agarra en preso, si salimos todos a la calle, aquí no hay policía patrancano, el 28 vamos para el congreso. ¡Garmy! Estamos en el aire ya, ¿qué va a pasar Berlín ahora? Ah, está bien, solamente una preguntita rapidito, ¿se va a necesitar seguir conectando los formularios o ya no? Sí, sí, si los formularios siguen normal, los formularios siguen normal, los formularios no deben detenerse, tenemos que seguir recogiendo formularios, hay que seguir recogiendo formularios, porque acuérdate que esta lucha no es solamente el 30%, ahora viene el seguro de desempleo y suspensión laboral, que es una lucha en donde estamos reclamando que una persona que es desocupada de su empleo pueda recibir por los próximos seis meses en la desocupación, cuando ha sido cesado, el 70% de su salario, eso es independientemente de todas sus prestaciones laborales. ¿De acuerdo, Darby? Especialmente nosotros los modelistas, los hoteleros, los rancheristas. Correctamente. No, todo el que está trabajando, nosotros porque tenemos una industria turística, la azucarera, tenemos mucha industria en la zona este, pero también en el norte, en Puerto Plata, o sea, hay muchos hoteles, y toda esa zona por allá, tiene las zonas hoteleras. Bueno, pues está bien, denle audio entonces en el live, para que todo el mundo esté en la misma página, y mande el link para compartirlo de una vez. Ahora mismo lo voy a mandar, Karina, está bien. Ok, buenas noches. Ok, buenas noches, amor. Estaba conversando con Darby de las Rosas, de allá, de Bábalo, quien quería tener las informaciones sobre los formularios. Los formularios seguimos normal, seguimos normal. Vamos a pasar balance. Necesito lápiz, papel. Lápiz, papel para que pasemos balance. Vamos a pasar balance. ¿Qué hicimos en el día de hoy? ¿Qué hicimos en el día de hoy? La gente de Puerto Plata, la vi. José Ramón Liz, Ramón. José Ramón Liz, Sagrario Peguero. Bendiciones también para ti, Sagrario. Dismeire, Esteban Vargas. Buenas noches. Vamos a ver qué hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el día de hoy? Me dice un grupo que estuvo por ahí, por Buenavista, por donde la senadora Amarely Santana, eso es aquí en La Romana. Un grupo que estuvo visitando a la senadora. La senadora dice que sí, que ya lo va a apoyar. Pero no queremos palabras, queremos acciones. Todo el que nos va a apoyar, que convoque, que nos diga para cuándo es la sesión. Victoria Ye, Aristide, Victoria Ye. Aristide, Victoria Ye. Necesitamos que usted convoque, hombre del noble corazón, una persona con mucha solidaridad, una persona con mucha sensibilidad humana. Necesitamos que usted convoque al Senado. Que usted convoque al Senado. Porque los trabajadores necesitan su dinero antes del día 5. Ya que hay gente ahí que quieren ir al Senado. En el día de hoy fueron allá a Puerto Plata los trabajadores, la casa de la diputada, mi colega Ginés Bulnigal. Y por la gran cantidad de personas que hubo allí, ella dice que fue, que esa gente fueron pagados a su casa. Cuando la gente fueron donde ella, porque ella es pila senadora, y el amigo José Parisa, que es el presidente del PRM, ha dicho que no apoya el 30%. Y que está en contra del 30%. Jessica, que está en contra del 30% el presidente del PRM. Igual dijo el presidente del PLM. Coléctame la luz, por favor. Igual dijo el presidente. ¿Me mandaste el link? Sí, ya. Igual dijo el presidente del PRM que no quería el PLD. Que no querían el 30%. Dijo, dijo el presidente del PLD. Igual lo dijo el presidente del PRM. Mi amigo el doctor Leónel Fernández dijo que quiere que los 40 mil millones, de los 40 mil millones de la acción triangular que hizo el Banco Central con Hacienda. y con, déjeme terminar de mandar el link, porque me está marcando mucho. Entonces estoy tratando de mandar el link. Vamos a ver lo que dice la gente del PRM. La gente del PRM, ¿qué es lo que dice? La gente del PRM, ¿qué es lo que dice? Porque la pelota está en su cancha. La pelota está en la cancha del PRM en el Senado. Ellos son mayoría. La pelota está en la cancha. Entonces vamos al aire. Señores, buenas noches. En el día de ayer hicimos el live y establecimos que para hoy teníamos 32 visitas sorpresas con excepción de la del señor senador del distrito. Ese es el P para controlar. Entonces teníamos visitas sorpresas hoy en 31 provincias porque excluimos al distrito por el caso de la salud de Reinaldo Pared que no está fuera del país. Entonces en el caso de él a él le dimos un break por su situación de salud. Entonces para el día de hoy estuvimos en visita sorpresa. La gente de Santiago tiene un gran encuentro con el senador. Me parece que es. Me parece que es el miércoles, el jueves. Creo que es el jueves. Se van a reunir con el senador de allá de Santiago con Julio César Valentín. La gente de María Trinidad Sánchez de Inagua no me han dicho si conversaron con el señor presidente en Funciones, quien es el vicepresidente, mi amigo, el senador Arístido y Victoria Archepe. Queremos saber qué hicieron la gente de Inagua. Qué hicieron si se contactaron. Y yo quiero saber si la gente quiere que se apruebe el proyecto en el Senado de la República. Si usted quiere que el proyecto se apruebe en el Senado de la República, usted tiene que seguir las instrucciones. Mañana a las siete de la mañana hay una reunión. En toda la provincia hay una reunión en la casa de su senador. Hay reunión mañana a partir de las siete y media de la mañana en la casa de Julio César Valentín. Él lo va a esperar en su casa porque él está aspirando a senador. Entonces, mañana temprano vayan a la casa de Julio César Valentín que él lo está esperando. Independientemente de que están convocados a una reunión grandísima para reunirse con Julio César Valentín, vayan mañana a la casa de Julio César Valentín. Julio César Valentín lo va a esperar lo va a esperar allá en su casa a las ocho de la mañana. Julio César Valentín. Ese es el senador de Santiago. Mañana don amable Aristi Castro lo va a esperar a ustedes la gente del este en su casa aquí en Higüey lo va a esperar a las ocho de la mañana don amable Aristi Castro. Pero de igual forma mañana la senadora de la Romana a Marily Santana lo va a esperar en su casa a las ocho ahí en Buenavista en su apartamento vayan mañana a su apartamento ella lo va a esperar mañana ya a ustedes vayan mañana no dejen de ir porque ella lo va a esperar mañana ¿de acuerdo? eso es mañana la gente de la Romana la senadora tiene reunión con ustedes mañana a las ocho con los trabajadores vayan con su pancarta del 30% vayan con su con su frenela amarilla y vayan con su bandera también amarilla que ella lo va a esperar ahí a las ocho de la mañana en su casa la senadora de la Romana pero el senador de San Pedro de Macorís Josecito Jacín también lo va a esperar ahí en su residencia ahí por Villa España su residencia ahí en ese camino próximo a la autovía ahí en su casa Josecito lo va a esperar mañana a las ocho a los trabajadores de San Pedro de Macorís porque la gente quiere cobrar dinero no es que hace nada la gente quiere que le lleven el dinero a la casa y los senadores todavía no se han reunido los senadores no se van a reunir si ustedes no se lo piden si ustedes no le piden a los senadores que se reúnan que convoquen que ellos no van a convocar ustedes van a esperar que pasen las elecciones para pedir que convoquen por ahí un grupo de gente se puso guapo porque yo dije que el penco no había hablado del 30% ni a favor ni en contra y que era una buena oportunidad para conseguir unos puntos referirse no solamente referirse sino pedir a sus senadores que son mayoría en el Senado que voten por el proyecto y que convoquen la pelota caliente la tiene el PLD la tiene el PLD en la cancha de ser en el lujo de aprobarlo a ver si suben tres puntos en ese encuentro porque están en el suelo están en el suelo y ustedes necesitan algo de impacto y que mejor de impacto que aprobar a cuatro millones doscientos mil dominicanos su treinta por ciento en el Senado ustedes no están en tercer lugar pese a la manipulación de las encuestas si el PLD adquiere unos puntos este es un buen momento hay cuatro millones doscientos mil dominicanos que están esperando la aprobación en el Senado del Senado del PLD la pelota está en la cancha del PLD en el Senado de la República ¿de quién es Victoria Y? el presidente ¿es del PLD? ¿es del PLD? ¿es del PLD? ¿el senador de San Pedro de Macorri ¿de quién es? del PLD ¿el senador de Ayala Tomayor ¿de quién es? Rubén Toyota del PLD Josécito es así del PLD entonces los senadores de aquí del este son de ellos con excepción de Amaro que tiene su propio partido pero está inclinado con el 30% Amarili Santana ¿de quién es? del PLD Prim Pujar y allá de Samaná la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo está apoyando aunque es del PLD pero como que está que hemos plagiado pero de Leónel entonces es un diputado es un senador inclinado al oficialismo y el éxito la fuerza del PLD Prim Pujol de Samaná apoya el proyecto Julio César Valentín de allá de Santiago ¿de quién es? del PLD Sonia Mateo ¿de quién es? del PLD el de Baní ¿de quién es? del PLD la de la capital ¿de quién es? Cristina Lizardo del PLD ¿del distrito ¿de quién es? del PLD el PLD Canadá ¿de quién es? del PLD Amilka Romero ¿de quién es? del PLD entonces el senado del PLD estamos esperando que el PLD convoque pero también estamos esperando que la gente visite que la gente visite que la gente visite los senadores ¿a quién ustedes están visitando? ¿a quiénes ustedes están visitando? ¿cómo vamos a lograr ahora en el senado que se apruebe si ustedes no quieren visitar los senadores? entonces tenemos que visitar los senadores ¿a quién es muy invitado? ¿qué me dice Luis Mava? gracias Luis gracias mi amor Junior Alcántara si el PLD apruebe el 30% voto por ellos mírenlo ahí dice Junior cámbense ese voto es un trabajador ese es un trabajador que no está pidiendo una funda es un trabajador que no está pidiendo que le den un salame un salame de los calaballa veneno es un trabajador que está pidiendo que se apruebe el 30% para que le den el 30% de su dinero Miguelina ya yo se lo he dicho en una encuesta del PENCO que si quiere lo dijo Miguelina mis felicitaciones para el doctor Bostello gracias Franklin Núñez adelante con Dios nuestro líder amén Víctor Rodríguez todo el que vote en contra del 30% del Senado hay que votar en contra allá está Gina Bullnigal que quiere ser senadora y está Parisa que es el senador actual pero dijo que no quiere eso entonces ¿por qué los empresarios no quieren el 30%? digan por qué ¿por qué los empresarios no quieren el 30%? porque son 200 mil millones son 200 mil millones que van a tener que desembolsar de las AFP esos 200 mil millones tienen una rentabilidad imagínense una rentabilidad de un 10 un 11% ¿cuántos miles de millones hace eso? entonces esos ricos esos ricos no quieren que se saque el dinero de las AFP el CONE no quiere que se saque el dinero de las AFP ¿por qué en el CONE? el CONE es el Consejo Nacional de la empresa privada ¿y quién es una empresa privada? son ellos son ellos la familia de las AFP los que tienen el dinero del pueblo señores son ellos entonces ¿cómo van a querer que se saque el dinero del pueblo? entonces el hermano Luis Sabinader que está por allá arriba por las nubes no abraza la causa del 30% señores miren se están jugando con el pueblo y las elecciones las van a decidir las AFP las elecciones se van a decidir con el dinero de los trabajadores si a los trabajadores no le entregan su dinero antes del día 5 todos esos senadores que están ahí le van a pasar roro a todos los senadores que están ahí le van a pasar roro con excepción de los que están afuera que quieren entrar que están en contra como el Ginevul Nigal la diputada Ginevul Nigal que el que está está en contra el senador José París el presidente del PRM y la que quiere entrar por él también está en contra Ginevul Nigal está en contra allá en Puerto Plata una zona hotelera ¿usted cree que la gente va a votar por usted allá en Puerto Plata? todo el que está en contra del 30% todos los senadores que estén en contra del 30% si no convocan a sesión antes del día 5 se van a ver mañana tenemos visita sorpresa a todos los senadores mañana de las 8 de la mañana los senadores nos van a esperar en su casa visita sorpresa pero pero también tenemos un campamento frente al Senado y ese campamento arranca le voy a decir la fecha del campamento le voy a decir la fecha del campamento que arranca ya antes del día 5 pero aquí el 27 termina la cuarentena eso cae y lunes lunes 27 termina la cuarentena entonces martes 28 martes 29 jueves 30 el viernes 31 tenemos un campamento frente al Congreso Nacional tenemos un campamento el viernes 31 frente al Senado de la República vamos a convocar a todo el país ojalá que Yadine me ayude de nuevo a conseguir el permiso para el día 31 porque el día 31 no 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 nos detiene nadie el 31 vamos para el Congreso el 31 vamos para el Congreso que nos agarren presos el 31 si quieren que nos tranque el PLD si el PLD quiere que nos tranque el 31 el viernes 31 vamos rumbo al Congreso nosotros nos vamos a esperar el día después del día 5 porque después del día 5 ya ustedes saben que ahí no va a haber nada es ahora que hay que aprobar el proyecto es ahora como lo aprobamos en la Cámara de Diputados entonces yo necesito que me digan en la visita sorpresa de hoy que hicieron yo sé que allá en Puerto Plata hicieron su visita sorpresa yo sé que en Igüey hicieron un visita sorpresa entonces yo quiero que me digan la Romana le hicieron que me digan para mañana los líderes provinciales y activistas de las AFP del 30% mañana yo necesito que tengan a las 8 de la mañana en la casa de los senadores y la senadora allá en Dajabón Sonia Mateo allá que me digan si visitaron a Sonia Mateo y que digo Sonia Mateo bueno hay muchos diputados que estaban con el proyecto que se plumearon que no votaron por el proyecto pero ya eso pasó ya eso pasó para hacerle balance en las elecciones ya eso pasó ya en la Cámara de Diputados se aprobó ahí misión cumplida ay que estamos en junio oh fresco me dio y yo estoy diciendo que el 31 de julio fresco me dio yo me fui y fue para julio y es junio oigan eso el 31 de julio ya ha pasado todo vamos a ver el día 30 es martes el día 30 es martes el día 30 es el día del maestro el día del maestro vámonos para el congreso señores vámonos para el congreso el día el día bueno vamos a ver domingo 28 domingo 28 el domingo 28 vamos para el congreso 28 de junio que Manny Manny te va convocando una actividad para ese día ciertamente el 28 de junio domingo 28 señores corrijan que el 31 de julio ya ha pasado todo el 31 yo estaba pegado que era el 31 de junio y junio de 30 entonces 28 de junio concentración nacional frente al senado de la república 28 de junio vamos a pedirle a los senadores el 28 de este mes que apoyen el 30% que antes del día 5 de julio aprueben el 30% señores senadores necesitamos que ustedes aprueben el 30% pero necesitamos ¿sabes qué? que el pueblo no se empodere porque el pueblo está en su casa sentado esperando que le lleven el dinero a su casa la gente está esperando que le lleven el dinero de la FP a su casa entonces nosotros necesitamos que ustedes también se empoderen y salgan a la calle el domingo el domingo 28 vamos para el congreso domingo 28 vamos para el congreso domingo 28 a las 9 de la mañana vamos a cantarle a los senadores cantemosle a los senadores el 28 nosotros esperamos que antes del 28 ellos hayan convocado a sesión si convocan a sesión hacemos lo que hicimos en la cámara dimos tregua no hubo que hacer la concentración que teníamos allá en el congreso ¿ustedes recuerdan? no hubo que ir al congreso yo les dije tregua tranquilo porque yo sé todos los movimientos que yo estaba haciendo ahí dentro para que sea aprobado entonces revista para que concluyamos este like esto es un like corto solamente de revisión de revisión de revisión Rodolfo Pérez buenas noches señor Botello mi pregunta es si lo aprobaron en el senado y quién más falta no no se ha aprobado en el senado el senado no ha conocido nada Botello ¿pactaremos de nuevo con el que esté con nosotros? con el que esté con nosotros por eso yo pacté con el PLD en la cámara de diputados porque el 50% del PRM no votó por el proyecto 50% del PRM en la cámara de diputados no votó por eso yo pacté con el PLD en la cámara de diputados por eso yo pacté dijeron que me vendí porta a mí no que usted diga que yo me vendí porta a mí yo pacté pactamos en la cámara de diputados y partieron por mí con el PLD para que se aprobara el proyecto y se aprobó el proyecto en la cámara de diputados eso es lo que tiene el pueblo que se aprobara el PRM votó cuatro veces por el estado de emergencia ¿para qué? ¿para qué votó cuatro veces? le votó cuatro veces al PLD la extensión del estado de emergencia ¿para qué se la aprobaron? nosotros se la aprobamos por el 30% y ya termine 27 ahora bien ¿qué hicieron ellos por el 30%? vean la lista de los que votaron vean la lista de los que votaron para que ustedes vean para que ustedes vean cuánta gente se quedaron con los brazos abajo mirenlo ahí todos esos negros que están ahí esos azules son los PRM miren los que votaron uno, dos, tres llevó ahí en ese bloque de azul llevó que votaron tres los otros el resto de esa lado no votó del otro lado del bloque una buena cantidad uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve, diez once, doce trece, catorce quince, dieciséis diecisiete, diecinueve veinte, veintiuno veintidós votaron pero todos los votaron de negro del PRM nos votaron y con lo que nosotros pactamos que fue con los PDDI también nos ahí ellos cumplieron había muchos frotándose la mano para que no me cumpliera porque era a mí que me iban a fallar no al pueblo era a mí que me iban a fallar y querían verme a mí así crucificado como así en el taca para crucificarme y decir que yo me dejé relajar yo yo parté por el pueblo y ellos me cumplieron con el pueblo ahí están los votos mírenlo ahí mírenlo ahí yo no soy muchacho mírenlo ahí mírenlo ahí y lo que está en rojo esos votos se cuentan a favor también del cuoro aún Lucía Medina la hermana del presidente votó en contra y Rameca Macho esos votos José García que votó en contra Rafael Méndez Lupe Núñez Mileddy Núñez Miguel Jazmín Omar de Marchena Ricardo Contreras Ramón Cabrera Ramíren Cabral pero esos votos se cuentan a favor se cuentan a favor cuando usted calcula la matrícula de las dos terceras partes esos votos se cuentan a favor esos cinco que votaron en contra del PLD se cuentan a favor Luis Tejada mi amigo otro que se puso presente Damar Vázquez Damar Iváquez se puso presente Nicini no Afi Nicini no no quiso votar Halem Sánchez no quiso votar ¿qué pasó? no sé por qué no votó porque él vota siempre a lo mejor no había salido su voto todavía ¿qué habrá pasado ahí? bueno lo importante es que el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora la pelota caliente la tiene el PLD en la cancha en la cancha ¿ustedes quieren voto? voten porque el 28 vamos para el Congreso domingo 28 a las 9 de la mañana a cantarle a los senadores mañana desde las 8 de la mañana visita sorpresa a los senadores visita sorpresa a los senadores visita mañana a los senadores mañana visita y los videos tienen que hacer los videos en la casa de los senadores esperando a los que salgan que sea la mejor campaña que ellos van a hacer la gente va a ir a su casa la gente va a ir a su casa a pedirle que voten por el 30% de manera que señores saludos para Esteban C y saludos para Willy Corniel Rosario Alcántara Ángelo Raimel Cueva Esteban C Willy Ceballos Freddy Jiménez Carlos Miguel Pérez saludos para ustedes hermanos Natanael Reyes Pedro Botello así como el presidente de los estados de emergencia si mismo el PLD tiene tiene que solicitar mañana tiene que solicitar también tiene que solicitar ahí el que tiene control en el Senado es el PLD y lo que está en la oposición José Paliza que el presidente del PRM está en contra pues tú cuenten con eso no sabemos si Santiago o Sorrilla está con nosotros en el Senado no cuenten con PRM porque el PRM está en contra en el Senado José Paliza está en contra y la que aspira senadora también está en contra allá en Puerto Plata está en contra abiertamente en contra de los trabajadores está esa allá en Puerto Plata se dijo de todo hoy de los trabajadores y también de mí entonces ¿qué apoyo va a tener los trabajadores? el 30% va a decidir las elecciones el que no apruebe el 30% sabe que no tiene voto del pueblo no tiene voto del pueblo 28 de junio vamos para el Congreso vamos para el Senado 28 de junio vamos a ver el jatá 28 6 vamos al Congreso vamos al Congreso AFP esa es la jatá vamos al Senado vamos al Senado 30 AFP ese es la jatá Senado 30 AFP Senado 30 AFP ese es la jatá vámonos con ese jatá y ahí mismo le ponen 30 AFP Victoria Ayer presidente presidente convoque 30% Victoria Ayer convoque déjenme subir el jatá de una vez al Twitter para que le demos de una vez déjenme subir el jatá el jatá para que le demos de una vez vamos a darle el jatá de una vez Senado Senado AFP ahí está que es el jatá ya lo tiré lo tiré en el Twitter Senado 30% AFP lo estoy tirando también en los grupos para que tengan el jatá para que lo tengamos y lo trabajemos voy a recibir 5 llamadas antes de cerrar el jatá de acuerdo voy a recibir 5 llamadas antes de cerrar el jatá ahí le estoy mandando el jatá para que lo suban de una vez para que lo suban de una vez el jatá se lo estoy enviando para que lo suban de una vez al Twitter bueno para que lo suban de una vez al Twitter un segundito un segundito déjenme terminar de enviar el jatá 5 llamadas y cerramos 5 llamadas cerramos dímelo Villa Villa dímelo buena noche ¿cómo le fue allá en Puerto Plata allá? nosotros como usted sabe hemos estado encendiendo aquí en Puerto Plata muy bien hoy empezamos a visitar la casa de senadores solamente visiten la paliza a ver si Dios le toca su corazón visiten la paliza a ver si Dios le toca el corazón que esa no está con nosotros dímelo Luis buena noche Luis buena noche hermano mío buena noche agradeciéndole mucho su apoyo incondicional que tengo a nuestros trabajadores pero otra cosa nada más no los trabajadores porque los trabajadores tenemos familia o sea tenemos familia que mantener si el perro es inteligente y no apoya fácilmente el perro van a lesiones el 30% el 30% van a decidir las elecciones y ellos están jugando con los trabajadores están jugando con 4.200.000 dominicanos que son trabajadores ellos creen que este es un pueblo de vagos y este es un pueblo de gente que trabaja que tiene su familia porque son 4.200.000 dominicanos que tienen su familia que tienen su familia entonces están jugando con el pueblo que votan también que votan votar a mi esposa votar a mi mamá y mis hermanos o sea en una sola casa si ellos se ponen a contar consiguen mucho voto o sea en la mano de los 4.000.000 de sus trabajadores porque ellos también tienen familia así mismo es así mismo es a mi mamá y mi esposa que voten por el penco ellos van a votar por el penco el que no apoye el que apoya el 30% el que apoya el 30% buena noche buenas ché hermano diéndolo todo como están por allá ustedes visitaron a Euclide que es del PLD claro usted sabe que nosotros no fallamos antes de ayer no sé si le llegó a su esposa el video que hicimos que ella vino de Santiago hicimos hicimos un videito ahí en la zona periférica donde está la zona franca de la Vega por trabajadores eso fue horas antes dos horas después que se aprobó en la Cámara de Diputados ella vino y hicimos un calcito bien bonito ahora bien esta mañana la secretaria de Euclide Sánchez la secretaria Rosaura me parece que es Mejía de apellido no sé si me equivoco ella ha dicho que por motivo de visita médica o de no sé de uno de una visita médica del hombre hasta pasado mañana él no lo puede recibir pero que lo reciba pasado mañana cuando te lo reciba quien que lo reciba que lo reciba no sé lo importante el hombre nos mandó a decir a nosotros que él mañana va a estar en una visita médica pero él lo hizo públicamente en el canal de Medrano aquí en la Vega él dijo al día siguiente no yo por eso o sea que la Vega y Wey tiene esa ventaja pero es como usted dice hay que no comentarlo con un video que el hombre diga sí que diga sí y que convoquen a sesión porque el 28 vamos para el Senado dimele a Yadira a Yadira dimele que solicite el permiso de nuevo para ese día y que el doctor Saldiva le va a ayudar también sí que no va a ayudar en eso porque otra cosa otra cosa mire han visto un par de senadores que no puedo llamarlo honorable porque si me dice a mí que hay que esperar que el presidente sugiere la sesión no eso yo no lo acepto el presidente hasta ahora no ha hablado no se han repelido yo sé que tienen una A debajo de la manga yo la sé que está ahí y que se va a aprobar en el Senado porque hay un grupo de prepotentes que creen que ganan las elecciones y ya andan por ahí como que ya repartiendose los cargos y tú vas a decir que en la calle aquí aquí hay segunda vuelta aquí hay segunda vuelta y Leonel Fernández que se ha pronunciado a favor de los trabajadores le va a dar un susto a mucha gente en una segunda vuelta nosotros no queremos no queremos sesión después del 5 no, no ustedes hasta ahora hasta ahora yo le he seguido y lo dije a mi grupo hasta ahora al pie de la letra lo que está dicho para mí a ley pero si si me me quieren hacer un relajito antes después después del 5 porque así como en la Cámara de Diputados en el Senado también hay primera y segunda lectura para perder tiempo para después de las elecciones no aquí eso la manifestación no va a ser pacífica si lo quieren mariar para después de las elecciones no lo vamos a comprar eso el 28 vamos a decidir quién va a ser presidente de la República frente a la Cámara del Senado Chen allá nos juntamos el 28 yo estoy ahí ojalá sea un cajón Dios mediante Chen Dios mediante nos vemos ahí adelante Chen ¿de acuerdo? a Mauro hermano buena noche todo bien hermano mío ¿cómo te sientes? a Mauro hermano buenas noches ¿todo bien hermano? bueno primero para felicitar al pueblo dominicano y a los legisladores que aprobaron si ya nuestra tan anhelada pieza y felicitar sobre todo a los muchachos de las provincias que créanme que provincias como la Romana Higüey la Vega Puerto Plata dieron un ejemplo San Cristóbal claro a la gente de la capital algo que quiero señalar muy importante es eso los activistas del 30% de la provincia de San Domingo debemos de ponernos las pilas ahora más que nunca tenemos un ejemplo importantísimo con esa gente de la provincia que son los que han llevado la voz cantante lamentablemente para nosotros los de la capital han llevado la voz cantante y es momento de que todos los activistas del 30% de la provincia de San Domingo nos pongamos las pilas si nosotros las cosas se complican y es como tú dices tenemos también que tener en cuenta que el teufadismo que tienen algunos le puede dar o sea problemas que iba a haber la mujer claro eso es el andan sacando pecho y dándole patar a los trabajadores como que los trabajadores no van a votar como que los trabajadores son un grupo de vagos como que como que su voto no tiene valor y esos 4.200.000 dominicanos que están esperando su 30% que los primeros que están hablando por ahí que no quieren el 30% son los que van a la fila los bancos buscando el 30% bueno lo que lo que debemos de tener muy profundo es lo siguiente líder es que la manga de 4.1 millones a las elecciones del 5 de julio y que sin nosotros ningún partido gana yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con tú que el PLB tiene una bajo la manga yo entiendo que ahora en la próxima sesión debe debe de debe de aprobar el 30% de unanimidad así que vamos a seguir la lucha ahora que comienza y todo el próximo 28 un abrazo hermano amén hermano la vez igual la noche como dice Omar el negocio es 30% y voto el pueblo necesita dinero cuatro meses de casa debe la gente la gente debe la luz no se la han cortado porque no se la pueden cortar en este momento está prohibido cortar la luz pero tienen que pagarla las tarjetas tienen que pagarla los servicios tienen que pagarlo y de dónde la gente va a pagar la gente va a pagar y ahí es del 30% de su dinero de su cuarto entonces el dinero de los trabajadores es importante para la economía dominicana pero no es importante para la economía de la familia dominicana de los trabajadores para ese grupo no es importante es importante para la economía dominicana es importante para cubrir el déficit fiscal es importante para pagar las deudas del estado es importante para resolver los problemas del gasto corriente del estado es importante para pagarle a los funcionarios incluido yo los diputados es importante para pagar a los senadores su sueldo es importante para resolver los problemas para hacer obra para hacer campaña pero no es importante para devolver a los trabajadores su dinero y en qué estado estamos viviendo esto es un estado fallido en qué tipo de estado estamos viviendo entonces el pueblo está durmiendo hay un pueblo durmiendo que no se empodera o que tiene miedo que lo agarren preso si salimos toda la calle aquí no hay policía patroancano el 28 vamos para el congreso el 28 vamos para el senado vamos para el senado es el otro jatá vamos para el senado como tiene el otro jatá vamos para el senado 30% déjenme ver si cabe entero déjenme ponerlo de una vez déjenme ponerlo de una vez vamos para el senado vamos para el senado como si cabe el 30% ahora no es el clave un poco cupo 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 tiempo completo vamos para el senado vamos para el senado 30% ahí está el otro el otro jatá vamos para el senado 30% vamos para el senado 30% vamos para el senado señores llegamos al final de este live mañana a las 8 en la casa de los senadores en la noche hacemos nuestro live revisión para pasar la lista como vamos hagan los videos seguimos llenando formulario del 30% si le llaman su formulario que vamos a recoger todo tenganlo malo los líderes y el 28 vamos para el congreso 30% AFP nos vemos allá con los senadores vamos a cantar el domingo 28 los senadores allá nos vemos buenas noches que el señor le bendiga a todos hagan su trabajo empodérense vamos para la calle no se queden en casa durmiendo hagan su trabajo que el 30% decide las elecciones antes del día 5 si no hay voto si no hay 30% no hay voto y el 28 concentración nacional un millón de dominicanos frente al senado por el 30% buenas noches que el señor le bendiga a todos mañana nos vemos si lo quiere si aún quieres informarte de otras noticias que podrían ser de interés para ti aquí te dejo nuestro informe más reciente también puedes ver esta recomendación de youtube y no olvides suscribirte para que cada día te mantengas informado de todo el acontecer noticioso a nivel nacional a nivel a nivel a nivel